¡No sé si pueda pagar un buen abogado! ¡Descuida, mamá! Hoy las facultades de leyes gradúan a 2.1 abogados por cada habitante del país. ¡Mira! ¡El mejor abogado! ¡Soy experto en litigio! ¡Ay, mi hija! ¡Me acaban de aprobarme en la farra! ¡No! ¡Suma! ¡Oh! ¡Ahí está el de los horarios de las películas! La película que hemos seleccionado se exhibe a las 8 p.m. en el Cinema 6 de Springfield. Gracias por llamar al señor de los horarios de las películas. Nuestra película es clasificación C por Pequeños Desnudos. Señora, ¿le interesaría cambiar su servicio de larga distancia? ¿Sí? La señora me colgó. ¿Qué le hice? Los Juegos Olímpicos han desplazado mis programas favoritos por última vez. ¿Ya podrás ver tus programas favoritos el próximo mes? ¡Tú esperas hasta el próximo mes! ¡Tú esperas hasta el próximo mes! Sí, cada cuatro años. Recuperamos la antorcha. ¡Es preciosa! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡No! Querido Arti, querido galán, te felicito por tu aparición en la televisión. Quiero tener relaciones contigo, tu esclava sexual, man. ¡Oh! No se puede usar la palabra sexo en el Internet. ¡Mírame! Tiene correo. ¡Oh, rayos! ¡Firmaré! Supongo que los de la azucarera me deben por lo que le hicieron a mi prima, Gordolfa. Trato de perder peso para caber en el ataúd de mamá. ¡Esta es mi recompensa! ¡Ay! Ahora déjeme ver si recuerdo cómo escribir mi nombre. Homero y Ned ya pueden besar a sus novias. Dame un besito, pequeña. Homero. Tranquilo, estamos casados. ¡Oh! ¿Ned y tú se casaron con un par de mujerzuelas? Marge, lo siento, pero no fue culpa mía. El licor me embriagó. De haber sabido que había mujeres disipadas en Las Vegas, no te habría dejado ir. Oye, sí me casé con ella, pero la abandoné. Amber, tiene que te abandoné. Esto es lo peor que has hecho. Solo quiero mostrarle la vida que habría tenido de elegirme a mí. Arti, estás enfermo. Vamos, Homero, nos despedimos. Solo piénsalo. Será tuya, Arti. Es decir, Arti. Oigan, ¿dónde están nuestros padres?